Música Bueno mis bros, ustedes se preguntarán ¿Cómo es que Carlita conoce tantas cosas interesantes de aquí de Riobamba? Pues he tenido la suerte de que ella sea la encargada del museo de la ciudad y nos esté acompañando Bueno ya entonces en este momento estamos saliendo del museo Y sabes que yo tenía una pregunta muy interesante porque cuando estaba aquí en el parque miraba estas fuentes ¿Qué es esto de aquí? Es una especie de fuente, es un adorno porque los vi en las cuatro esquinas del parque Pensé que era el norte, el sur, el este, ¿Qué es esto que estamos viendo nosotros aquí? Estas son fuentes que fueron traídas para lo que era la celebración de la llegada del agua potable a Riobamba Y cuatro fuentes aquí, una fuente también de Neptuno que ustedes le van a ver Y no sé si te fijaste Andy, nos entramos al museo, esta Venus también era una fuente que fue traída con el chifo de Dios Estas fuentes tan particulares tienen este bebedero de agua en la parte de aquí adelante Que era utilizado como bebedero de agua de los caballos Entonces imaginémonos que en este tipo de plazas pues ingresaban los caballeros Esos caballos y pues aquí era para ese uso Y en la parte de acá atrás tiene tres bebederos de agua pequeñitos que eran lanzados en cambio por las personas ¡Oh! ¡Qué chévere! ¿Y esto de qué material es? ¿Hierro? ¿Qué será? No sé Es una aleación entre cobre, bronce y pues ya no están funcionando actualmente Porque a veces las personas como que no cuidamos ese tipo de objetos Y cuando está el agua ahí pues empezamos a burlar Pero debemos mantenerlos todavía Miren entonces esa es la explicación del por qué están ubicadas estas fuentes en los cuatro lados del parque Y en este momento estamos caminando por uno de los tantos parques que tiene aquí Río Bamba ¿Cómo se llamaba este parque? Este parque es el Parque Maldonado, es el lugar principal de nuestra ciudad Aquí fue construida pues cuando les contaba el proceso de transformación Esta era la Plaza Mayor Entonces es el lugar más importante de donde empiezan a nacer las ciudades Tenemos también a la Catedral de Río Bamba Es la Iglesia Maldonado, es la Iglesia Maldonado Y la fachara como ustedes la observan Son piedras que fueron trasladadas de la antigua ciudad de Río Bamba En la parte superior nuestro patrón es San Pedrito No sé si han escuchado, San Pedrito pues tiene las llaves de la ciudad y las llaves del cielo En este momento ya me encuentro en el sector de San Francisco Estamos con mi amiga Carlita como les decía Y con este solazo salimos a ver unos helados muy tradicionales de acá Que están ubicados frente a la Iglesia del mismo nombre Así que aquí es el sitio, vamos a entrar Buenas tardes Buenas Buenas Bueno, estamos en los helados más tradicionales de aquí en Río Bamba No se pueden ir sin haber probado estos helados, ¿verdad? Bueno, así que sabores nomás tiene ¿Tú qué te vas a pedir? Si quiero uno de trozo, por favor Uno de chocolate, otro amigo Para mí, a ver, denme uno de taxo para mí ya ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan estos helados? Es que pregunto A ver, a ver Son los más caros de hoy Messi, dicen que son los mejores helados Así que me da la impresión de que va a ser caro ¿Cuánto cuestan los helados? 20 minutos Uy, entonces denme una docena Para hasta que me dé gripe No, mentira Mientras vamos a probar estos deliciosos helados Nos vamos a ir caminando a otro sitio Y ya les muestro Como ustedes ven amigos Me atraqué Sin morir Andresito Como ustedes ven amigos Ya casi me terminó mi helado Ha estado súper cremoso Y está bien rico el de taxo Y aparte está muy barato Creo que me podría comer de estos Por lo menos unos 3 o 4 Así, sin preocuparme Está súper rico Llegamos a la parte de afuera del museo Porque aquí está siendo sombrita En la parte de allá Está un solazo Así que bueno ¿Qué tal está tu helado? Helado, bueno Es de coco Y siempre me gusta decir Recuerdo que por ejemplo Mi hermano Mi hermano mayor Él siempre nos traía los domingos Era típico Así que tenemos por ejemplo La familia rivolpeña El reunirnos en familia Irnos por los helados Y bueno Son los 2 o 3 helados Porque con uno Como te dije Nos quedamos Te quedas picado Con uno solo Pero todos los domingos De esa era tradición Pero bueno Qué bonita Qué bonita tradición Sabes salir con tu familia Chuparte un heladito Dar la vuelta Por estos parques Tan lindos que hay aquí Y sobre todo Con este clima bonito Que nos favoreció Cuando llegamos acá Bueno realmente Estos días Han sido muy buenos Hace sol Casi todo el día Pero realmente Hay días muy fríos Por eso nos dicen También en Friobamba Yo se les decía A mis amigos Que nos vamos a Friobamba Pero bueno Ha colgado el clima Ahora vamos a acabar De comer este helado Y nos vamos A otro lugar Muy interesante Y ya les muestro Luego listo Después de haber terminado Ya ese delicioso helado Llegamos en este momento Al conocido edificio De los correos Del Ecuador Donde vamos a llegar Hasta la cúpula Para poder tener Una vista panorámica De aquí de Friobamba Así que vamos para allá ¿Por dónde es Carlitla? Desde el directo De los edificios Más hermosos De aquí de nuestra ciudad Y es un edificio Milineal Actualmente pertenece Al municipio de Friobamba Y pues Si quieren visitar Acá este lugar Pueden irse al museo Ahí les podemos Acompañar desde edad O si no Directamente A la dirección Del patrimonio Que llevamos a pasar Por ahí En el lugar Bien Oye Sabes que tiene Muy bonitos lugares Aquí de Friobamba Para visitar En un solo día Creo que no se podría ¿No? Tal vez necesitas Unos dos O tres para conocer Y eso Así un poco ¿No? Si En realidad Necesitas más días Para conocer Friobamba Para descubrir Algunos lugares De nuestra ciudad Y mucho más Cuando ya quieres Salir al sector rural Ya vamos a ver La jugula Es muy hermosa Pero sobre todo La vista desde aquí Desde Esta terraza Es una de las vistas Más bonitas De todas las ciudades Entonces Vamos a ver A ver ¿Qué quieren ustedes? Entonces Tenemos el privilegio De estar aquí Y no se olviden Si vienen acá A Friobamba Tienen que subir A este lugar Que si es de acceso Público Y bueno Estoy un poquito cansado Son muchas gradas Pero ya estamos llegando Oh Qué bonito Miren eso ¿Qué tal les parece Amigos? Estamos En todo El techo Ah no Qué bonita vista Voy a Voy a sacar mejor Unas tomas Panorámicas Para que ustedes vean Y ya les muestro Listo Río Bamba También conocida Como San Pedro De Río Bamba Es una ciudad ecuatoriana Cabecera cantonal Del cantón Río Bamba Y capital de la provincia De Chimborazo Así como la urbe Más grande Y poblada de esta Se localiza Al centro De la región Interandina Del Ecuador Cerca del centro Geográfico Del país Rodeada De varios volcanes Como el Chimborazo El Tunguragua El Altar Y el Cari Guairazo A una altitud De 2.750 metros Sobre el nivel Del mar Y con un clima Frío andino De 12 grados centígrados En promedio Sí le he contado Que esta vista De la ciudad De Río Bamba Es muy hermosa Y aquí entendemos Por qué nos dicen La Sultana de los Andes Bueno, ahora está Un poquito nublado No tiene su carácter Se dice el Chimborazo Pero para ese lado Pues para mi lado izquierdo Está el surazo Al lado del Cari Guairazo Al frente La mamá Tunguragua Que nosotros le decimos Al otro lado Los alzares Y cuando estamos Con suerte Logramos ver Hasta los inicios Cuando está despejado Esta vista Entonces es una De las vistas Más bonita Podemos ver También todas Las cúpulas Y las torres De las iglesias De aquí De Río Bamba Todavía somos Una ciudad pequeña Pero mantenemos Mucho nuestra tradición Y nuestras creencias Y nuestras costuras Por lo menos digo yo Que cada cuatro cuadras Ustedes se van a encontrar Una iglesia Un templo Una camina Todavía somos Una población Muy religiosa Bueno mis bros Y como nos íbamos A ir de aquí Sin antes haber subido A la parte más alta Del edificio Vamos a llegar Hasta el reloj Así que vamos A ingresar para allá Miren amigos Entonces así es La parte interior De este lugar Cada una de estas poleas Tiene una función Estas son las horas Estas de acá Son los minutos Y esta de aquí Son los segundos Además ustedes También pueden ver Que hay Allá arriba Unas campanas Y estas también Funcionan ¿No? Suenan Cada vez que hay Un cambio de hora Y como ustedes ven Hay unas gradas Ahí Donde vamos a subir Están un poco Estrechas Estas gradas Oh Pero miren Esta es la parte Más alta Del edificio Y aquí está Esta belleza Miren Esta es La máquina Este es del motor Que hace que funcione Funciona Mecánicamente Es decir Que no funciona Con energía ¿No? Sino con Los engranajes Que van rotando 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 Y el peso Y el peso De las poleas Es lo que le va Nivelando Para ir A los segundos Los horas Y los minutos Y tenemos también Aquí la parte Del centro Actualmente está Detenido Como lo vemos Pero Está en mantenimiento Ay que bonito Miren ustedes Aparte De llegar Hasta lo más alto De este lugar Logramos conocer Esta máquina Que hace que funcione El reloj Así que bueno Ahora vamos a bajar De aquí Y ya les muestro Algo más Bueno mis bros Y mientras se despejan Las cumbres De estas hermosas montañas De las que estamos Rodeados aquí En Rehobamba Y mientras suenan Las campanas De las iglesias Me despido de ustedes De este video No sin antes Agradecerle a mi amiga Carlita Por haberme invitado Y no se olviden De suscribirse De darle like Y de compartir Con sus amigos Andy Whitman Está en la casa Chau Chau